Hola, muy buenos días, muchas gracias por invitarnos nuevamente a estos estudios. Ya sé que en algún momento me han de estar extrañando, pero bueno, en esta ocasión no vamos a hacer mención de su servidor, Juan Gómez, para servirles. Y en esta ocasión, pues bueno, tenemos de nuevo un invitado muy especial, a Martín Rivas, dramaturgo y egiptólogo, que en esta ocasión, pues bueno, vamos a cerrar este primer ciclo de entrevistas, que ojalá no sea la última vez que nos visites Martín, porque pues estoy seguro que finalmente a los muchachos, tanto a los que están en las secundarias, como a aquellos que finalmente, pues también participan de percibir este programa, pues los has dejado finalmente con una percepción diferente de esta realidad que vivimos día a día. Muchas gracias por la invitación, para mí ha sido algo muy bonito y claro, cuando quieran, aquí estamos. Y bueno, antes de iniciar este programa de hoy, porque vamos a hablar sobre la cultura mexica, sobre los azteca, y bueno, parte de esta percepción cosmogónica, que incluso los muchachos recordarán, hemos hablado un poco en algunos otros programas de 360 grados de historia, vamos a hablar con un foco más simbólico, sobre principios de origen, vamos a hablar sobre cosmovisiones, y a partir de eso, pues bueno, parte de algunos procesos rituales, pues bueno, acotando el tiempo que nos permite hoy. Y antes de iniciar el programa, me gustaría mandar un saludo sobre todo, pues a quien es, digamos, la mano que brindó la apertura en tu presencia, a Sebastián García García, estudiante de la técnica 31 del segundo año, así como al profesor Alberto Ábrego, allá en Esahualcoy, me parece. No, en Linda Vista. Ah, perdón, en la técnica 31, allá en Linda Vista, que gracias a ellos, pues bueno, Martín Rivas está aquí con nosotros. Un saludo. A Sebastián, que fue el que me pidió darle una conferencia en su escuela, de hecho, vamos a dar la conferencia a él y yo. Ah, qué padre. Él se va a animar a darla conmigo, va a ser muy bonito. Sí, por supuesto, porque finalmente también la percepción de los jóvenes es, hay que escucharla. Claro. Ver cómo en estos tiempos contemporáneos finalmente también perciben de otra manera su realidad. Y yo aprendo más de ellos que ellos de mí. Se trata de compartir y de expresar esas ideas, ¿no, Martín? Sí es. Así es. Pues bueno, vamos a iniciar nuestro programa de hoy. No teníamos como un script muy elaborado, pero sí me gustaría que empezaras a platicarnos un poco sobre esta cosmovisión mesoamericana. Sobre todo de una de las leyendas que digamos es la que recopila Fray Bernardino de Sagún, de esos personajes que llegaron a sobrevivir de la toma de la Ciudad de México por los españoles, la antigua Ciudad de México, Tenochtitlán, y esta leyenda, que es la leyenda del quinto sol, pues relata un poco el proceso, el origen de esta realidad, de estos mundos. Sí, la leyenda es muy larga. Así es. Vámonos a basar sobre el final, el quinto sol. Según los antiguos aztecas retomaron de los teotihuacanos esta leyenda, ellos nos cuentan que los dioses se fueron a Teotihuacán a decidir cómo crear la vida y los universos. Cuatro veces lo intentaron, cuatro veces fallaron. Pero la última vez se centraron en crear la vida. Se reunieron en frente de un fogón divino y ellos decidieron crear a través del sacrificio de uno de sus dioses, arrojándose al fuego divino para que de su cuerpo nacieran los universos, de los huesos blancos, las estrellas, de la cabeza, el sol y del corazón, el mundo. Así es. Y crear vida. Claro. Es el dios Mishkoatl el que decide levantarse, un dios muy arrogante, intenta arrojarse al fogón divino, pero le da miedo. Cuatro veces lo intenta, cuatro veces le da miedo. Se levanta otro dios, de los más pobrecitos, de los menos importantes, era Nanahuatzin, el dios de las enfermedades y las llagas. Y este se levanta y los dioses le gritan, eh, Nanahuatzin, tú eres el dios de la llaga, ¿por qué pretendes tener tal honor? Él simplemente responde, sí, y se arroja al fogón. Y de su cuerpo empezaron a nacer los universos y de sus huesos las estrellas, y de su corazón el mundo y de su cabeza el sol. Mientras se formaba el sol, Coyolxauqui se arroja a las brasas, y ella pretendía también ser parte de esta vida nueva. Del fogón divino se habían creado los universos y los mundos, pero todo estaba detenido, no se movían. Y los dioses le gritan a Nanahuatzin, el quinto sol es el sol del movimiento porque sigue su camino por el cielo. ¿Por qué no te mueves? Una voz débil del fuego sale y dice, no puedo, quiero sangre. Los dioses toman un pedazo de la noche y lo convierten en piedra, y con esa piedra forman un cuchillo y se rasgan el brazo, y empieza a emanar la sangre. Y de la sangre que cae al fogón comienza a salir humo, y el humo empieza a levantar al sol, poco a poco, y también a la luna, a Coyolxauqui. Una vez que el sol iba elevándose, poco a poco, empieza una voz estentoria del propio Nanahuatzin que dice, de hoy en adelante llámenme tonatio, dejaré de ser el sol llagado. Y así fue, según la cosmogonía azteca teotihuacana, cómo se crearon los universos y el mundo. A partir de esta idea de la sangre, empiezan los ritos y ceremonias de sacrificio que ellos utilizaban para alimentar a sus dioses. Para ellos la sangre no solamente es un elemento simbólico de vida, ya que la sangre, a través de la muerte de alguien que se sacrifica, le da vida a los dioses. Claro, finalmente incluso en la mayoría de estos cultos de fertilidad y de origen, a nivel mundial, universal, nos van a pedir también ciertos sacrificios, hacer una donación tanto de este elemento físico que es la sangre, incluso en cuestiones cristiano-católicas también se hace un sacrificio de sangre, hacemos canibalismo, aquellos que somos practicantes de estas ceremonias y demás, y que bueno, de manera simbólica, ¿a qué nos conlleva? Porque ahora tenemos la percepción equivocada, de que bueno, este tipo de cultura, si no hubiera sido por los españoles, hubiéramos progresado de otra manera, no estuviéramos tan jodidos como lo estamos, en fin, tuviéramos una percepción diferente. ¿Qué significa de manera simbólica hacer este tipo de sacrificios? Bueno, en mi opinión yo creo que es miedo a lo que hay después de la muerte, cuando uno se muere, ya hay después, se termina la cosa, continuamos en otra vida, todas las culturas sin excepción, egipcios, aztecas, mayas, olmecas, todas sin excepción, le tenemos miedo a lo que hay después de la muerte, y yo considero que los aztecas buscaban esta forma de alabar a sus dioses, para que esto les permitieran vivir, en este caso en el Tlalocan, y no mandarlos al Mictlán, el Mictlán es digamos el equivalente al infierno de los católicos, y el Tlalocan el cielo de los católicos, digámoslo así. Entonces, yo considero que el miedo a lo que hay detrás de la muerte, es lo que hace que estas ceremonias tengan este contexto incluso macabro. Claro. Yo, toda mi familia es católica, yo personalmente no lo soy, pero al conocer las ceremonias católicas que mencionabas, a mí me daba miedo de niño imaginarme que la hostia era el cuerpo de Cristo. Así es. Que me estaba comiendo a Cristo. Así es. Entonces, empezar a entender que cada elemento tiene como finalidad, comprender lo que hay más allá de la vida, es lo que crea estas ceremonias en todas las religiones. Claro. No sé si me equivoque, pero… No, por supuesto, y además, pues bueno, viene parte del origen del universo, para poder explicar nuestro entorno, el punto final donde surgimos, y hacia dónde encaminamos finalmente nuestro ser. Cada orden, estamos hablando de un orden, porque finalmente cada persona que nacía tenía un propósito de nacer, tenía un fin para poder vivir en esta realidad con sus otros hermanos, y subsecuentemente ir acrecentando finalmente también su cultura. Sí, así es. Incluso dentro de la poesía, yo recuerdo un pasaje de uno de los poemas del re poeta Netzahualcóyotl, que dice, solo venimos a soñar, solo venimos a dormir, por prestadas tengamos las cosas, mañana o pasado. Este fragmento habla un poquito de ese sueño eterno, de la muerte, de lo que hay más allá de la vida. Exacto. Entonces, todas las artes que se forman, tanto las poéticas como las escultóricas, no sé si recuerdas cómo Posada describe a la Coatlicue, por ejemplo. Él nos dice que era, fui creada con arte indígena antiguo, arte brutal y pavoroso, repulsión y atracción, fantasía y fascinación. Entonces, estos elementos que nos permiten ver dentro de un mundo, vaya, yo recuerdo muy bien cuando pisé por primera vez el Museo de Antropología e Historia y me encontré con la Coatlicue. Me impactó porque dije, una mujer con cabeza de serpiente y llena de corazones y cráneos su cuerpo, fue muy impactante. Es una manera que los aztecas tenían de representar su propia cosmogonía. Era brutal y pavorosa, pero no dejaba de ser hermosa. Sí, sobre todo en esta percepción simbólica. Regresamos finalmente al hilo conductor que va a ser este programa. Elementos simbólicos que nos van a ayudar en la interpretación. Recordando que, bueno, en sí, estos grupos mesoamericanos, en su mayoría no tenían un tipo de escritura específica, sino más bien se basaban a base de símbolos, de elementos religiosos, finalmente, que van asociados a un entorno ecológico y un desarrollo cultural. Y eso es bien interesante porque fíjate que, según me platicaba un historiador alemán, la civilización no puede ser civilización si no tienen una escritura. Exactamente. Y los aztecas no tenían una escritura como tal. Así es. Pero eran una enorme civilización que además conquistó toda Mesoamérica. Exactamente. ¿Me explico? Entonces, de alguna manera la civilización azteca ha sido un parámetro de lo que somos ahora como mexicanos. Así es. No sé, decir azteca es remitirnos a un pueblo guerrero, a un pueblo que luchó desde el inicio de Tenochtitlán, porque cuando llegan los aztecas que viajaron de Aztlán hacia el centro de México y llegan al lago y los texpanecas le dicen ¿a qué lugar pantanos es donde ustedes se van a sentar? Los texpanecas pensaban, se van a aburrir y se van a ir. ¿Cuál no va siendo la sorpresa que los mandan una comisión texpaneca para ver qué había pasado con estos mexicas? Y ya tenían la primera fase de lo que ahora conocemos como México-Tenochtitlán. Así es. Entonces, era un pueblo civilizado, sumamente educado en las artes de la matemática para poder crear este templo encima del agua. Así es. Las palabras de Cortés, cuando entra y ve México-Tenochtitlán, es más grande que Córdoba y Sevilla juntas. Exactamente. Entonces, era una civilización que es nuestro, son nuestros antepasados y los tenemos que recordar con respeto. Por supuesto. Lo digo por esto, me ha tocado mucho ver a jóvenes y adultos también. Sí, claro. Que ven a personas indígenas y las desprecian. Y ellos son, no solamente tristes, con perdón de mis jóvenes, son estúpido e idiota, porque nos habla de intolerancia. Así es. Entonces, la gente que vemos en la calle que son indígenas, son los portadores de la cultura y las raíces de nuestro México. Las personas que en la calle van hablando un idioma extraño, que puede ser náhuatl o puede ser setzal o puede ser incluso maya, si nosotros pudiéramos entender esas lenguas naturales, podríamos entender parte de lo que somos. Nosotros no somos Europa, somos una fusión de Europa con México. Exacto. Con nuestras culturas prehispánicas. Exactamente. Y hablando de origen, me gustaría preguntarte, hablabas hace un ratito de esta figura de la Coyolzauqui, que bueno, este emblema y esta personalidad la podemos encontrar en lo que es el recinto ceremonial de Templo Mayor, una zona del centro histórico. No sé si podrías hablarnos un poquito más a detalle de esta figura. Bueno, Coyolzauqui era la luna, la diosa luna, pero dentro de su historia, en realidad la protagonista es la mamá Coatlicue. Por ahí cuenta la leyenda que en el cerro de Coatepec, que es lo que ahora conocemos como el cerro de la estrella, donde se hace la festividad. La ceremonia del Quinto, del Fuego Nuevo. Del Fuego Nuevo, pero también en las épocas, no es cierto, donde crucifican al Cristo. ¿La semana? Sí, la Semana Santa. La Semana Santa. El Viacrucis. El Viacrucis de Semana Santa. Perdón la nuestra. Estamos más con los tocas que con los... Bueno, en fin. En este cerro de Coatepec estaban las casas antiguas de la diosa Coatepec. Ella se encontraba barriendo y de pronto del cielo cayó una plumita azul, muy azul. Ella la ve, la toma y por la belleza de esta plumita, se la coloca y la guarda en su seno. Sigue barriendo. Al colocarse esa plumita en el seno, ella quedó embarazada. Esa plumita era de un ave que ya está extinta, que se llama Cotinga, que solamente se encontraba en las selvas de Chiapas. Ella quedó embarazada. Nunca nos aclara a los aztecas por qué, cómo y cuándo, pero ella quedó embarazada. La hermana al enterarse de este embarazo y no saber quién es el padre, empieza a enojarse y empieza a azuzar a los 400 hermanos, que se les conoce como los 400 surianos, para matar a la madre que se embarazó y sin saber de quién es el padre. Los convence y empiezan ellos a rodear el cerro de Coatepec con la intención de subir y asesinar a su propia madre. La madre desesperada escucha dentro de su vientre una voz que le dice madre mía, no te preocupes, yo he de nacer para la guerra. Mientras subían ellos, se desarrolla rápidamente dentro del cuerpo de la Coatlicue un ser y nace de una manera rápida. Este ser se atavía para la guerra, empieza a luchar contra los 400 surianos, decapita Coyolxauqui y el cuerpo de ella rueda por el templo de Coatepec, por el cerro, estaba plagado de piedras filosas y el cuerpo cae desmembrado al pie de este cerro. El dios que nació fue el dios Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Así es. Esta historia es la que hace que los aztecas creen este enorme templo mayor. El templo mayor es una reproducción del cerro de Coatepec. Y cada vez que había una ceremonia, en el mes Toshcatl, que eran las ceremonias más, digamos lo que es Navidad para nosotros, para ellos el mes Toshcatl era el mes sagrado. En este mes se sacrificaban miles de personas en honor a Huitzilopochtli. Los cuerpos eran arrojados a través de las escalinatas y se desmembraban. Cuando se desmembraban, la intención era que cayeran en la piedra que hoy conocemos en el templo mayor, para reproducir este mito del nacimiento de Huitzilopochtli, el nacimiento del dios de la guerra. Claro. ¿Me explico? Entonces, Coyolchauqui y Huitzilopochtli nacen para ser enemigos. Según la cosmogonía azteca, este Huitzilopochtli, que es una representación solar, digamos que es un elemento solar, está en constante batalla persiguiendo a la luna. Por eso anochece, por eso amanece, oscurece, amanece, oscurece, amanece y es la eterna lucha entre el bien y el mal según la cosmogonía azteca. Dentro de lo fuerte que es matar a seres humanos, para ellos es un elemento de vida. Así es, así es. Y sobre todo que les da cohesión social, que finalmente son elementos simbólicos. Nosotros regresamos a este punto, porque varios de estas circunstancias y de estos símbolos finalmente van a ser elementos iconográficos que nos van a poder a nosotros como investigadores, a los muchachos, si están más interesados en ese punto, a poderle dar lectura finalmente a este tipo de hechos y de acontecimientos. Comentabas hace un rato el caso de la pluma, por ejemplo. Vamos a encontrar muchísimos también elementos iconográficos, por ejemplo, en las figuras marianas del cristianismo, que también o se colocan algo, una bolita de algodón o ciertas cosas y inmediatamente quedan embarazadas. Entonces varios de estos elementos finalmente van a tener como antecedentes a las culturas antiguas. Eso es cierto. Incluso a mí me quedó claro después de estudiar la plumería azteca, que todo en nuestro mundo es relativo. Cuando llegan los españoles y Moctezuma les manda todo este oro para ver si se van, él les manda oro pero les manda también plumas. Para los aztecas era más valiosa la pluma que el oro. Exactamente. Entonces, este arte no se ha perdido, todavía hay zonas en las zonas aledañas del Distrito Federal, donde todavía existen amantecas, que son los artesanos de la pluma y que nos permiten conocer de primera mano cómo era la construcción de los objetos en aquella época. Es muy interesante poder ir, por ejemplo, en Teotihuacán, cerca de San Martín de las Pirámides, todavía existe gente que se dedica a hacer plumería, son amantecas. Claro, exacto, y además hay un delicioso pulque por allá, por esos lados, se lo recomendamos. Me gustaría hacer rápidamente una pausa para sobre todo saludar a las escuelas secundarias conectadas, tenemos a la 69, a la 56, a la 72, a la 104, a la 17, a la 35, a la 63, a la 7, a la 96, la 98, la 78 y la 26. Vaya, ya son más. Sí, a ver si alguien hizo la cuenta. ¿Verdad? Son varios. Y nos mandan dos preguntas de la Escuela Secundaria Técnica 69. ¿Cuánto tiempo duró el Imperio Mexica? Bueno, no lo sabemos con certeza. En primer lugar, porque no existe un antecedente escrito de exactamente cuándo nació el pueblo mexica. Exacto. Sin embargo, por lo que los cronistas españoles nos dicen, fueron 400 años, pero a mí se me hace muy poco para una civilización. Sí. Entonces, en realidad no lo sabemos, afortunadamente ahorita están haciendo una serie de descubrimientos en el Templo Mayor. Así es. Que nos van a permitir saber la edad exacta del Templo Mayor. Exacto. Por el carbono 14. Así es. Porque se han encontrado elementos orgánicos. Exacto. Ahí, por ejemplo, se encontraron, no sé si lo sabes, hace 15 días, se encontraron una vasija, estaba rodeada por dos ave colibríes, se cree, se piensa, no es seguro, no es una certeza científica, pero creen que pueden ser los restos de Tenochtitlán, por la forma y el lugar donde estaba ubicado. ¿Quién es Tenochtitlán? Tenochtitlán es la persona que nos trajo a los aztecas aquí a la Ciudad de México y que fundó Tenochtitlán. Así es. El nombre se le dio a él, en honor a él, por ser el primer emperador azteca. Exactamente, sacerdote que incluso en un sueño recibe el vaticinio por parte de Huitzilopochtli de tener que acercarse a ese islote dentro del lago. Y donde encontrar a una serpiente siendo devorada por un águila encima de un nopal, recordará la bandera de México. Exactamente. Es ahí donde tenía que fundar la ciudad de Tenochtitlán. Por eso la importancia de conocer nuestros símbolos. Sí, claro. Digamos lo inmediato que son los patrios, pero que tienen estos antecedentes finalmente prehispánicos. Por ejemplo, el nombre de México. Así es. México, nuestro nombre de país. ¿Qué opinas tú del nombre de México? Pues finalmente eso parte de una percepción que de una manera centralista se obligó al resto de las poblaciones aledañas al antiguo imperio mexica de recibirlo. Y que bueno, pues en esa expansión patriótica nacionalista del siglo XVIII, XIX, finalmente es la parte en la cual se empieza a identificar a este grupo disperso que empezaba a tratar de homogenizarse a través de la lengua de ese antecedente con la mezcla española, pero finalmente con un pasado todavía incierto. Claro. México. Así es. Bajo la opinión de algunos arqueólogos y la mía personal, significa guerra. Es el grito de batalla que los aztecas hicieron cuando Cortés estaba huyendo durante la mal llamada noche triste. Era México, México. Guerra. Guerra contra el conquistador. Así es. No significa el ombligo de la luna, eso quién se lo inventó. Ajá. Eso, pero en fin. Sí, y además, pues bueno, tenemos una serie de circunstancias que finalmente, pues bueno, lo importante es rescatar también parte de estas pronunciaciones originales. Ah, claro. No, finalmente tenemos todavía hablantes en agua, que con la fortuna de ellos, pues podemos rescatar mucho de esta poesía, de esta pronunciación antigua. Sí, claro. A mí me encanta y me sorprende lo que está haciendo el INAH. Entonces, lugar arqueológico al que vas, lugar en donde la descripción de la pieza, por ejemplo, Teotihuacán, está en español. Así es. En inglés y en náhuatl. Exacto. Y a mí me encanta la idea, porque es una manera de rescatar. Por supuesto, por supuesto. Y además, cuando lo llegan a escuchar, es realmente poético, rítmicamente, es realmente muy bonito, muy hermoso. Nos pregunta también la Escuela Secundaria Técnica 69, en cuanto a extensión del Imperio Azteca, ¿fue tan grande al igual que el Imperio Romano? Yo no podría decir que en las mismas circunstancias históricas y contextuales, porque finalmente tenemos dos elementos geográficos totalmente diferentes. Claro, por supuesto. Y en cuanto a dimensiones, pues yo podría decir que no, pero lo sorprendente es finalmente, y lo comentabas hace un rato, el tiempo de expansión. Claro. Yo lo que considero es, más que ser un territorio conquistado como los romanos conquistaron a los demás pueblos. Así es. Yo considero que fue influencia. Así es. Una influencia que fue necesariamente guerrera. Claro. Pero no subyugante. Porque, por ejemplo, en Teotihuacán y aquí, sobre todo aquí, si visitan el Museo de Antropología, se van a encontrar con muchas ofrendas que son olmecas, que tienen elementos mayas. Yo creo que era más un intercambio comercial y no una expansión tan guerrera como tal. Exactamente. No existía influencia, pero los mayas no fueron, diga, vaya, pagaban tributo a los aztecas, definitivamente, pero también era más intercambio comercial. Claro. Por ejemplo, este comercio era realizado por los famosos poxteca. Así es. Eran los caminantes los que hacían intercambio comercial entre una cultura y otra. Habrá que ver qué nos dicen los descubrimientos del Templo Mayor, ¿verdad? Pero yo también estoy de acuerdo como tú. Yo creo que no, que no eran similares ni nada. Exacto. Y además, ahorita que mencionas esta cuestión del comercio, pues estamos hablando finalmente de los primeros personajes que forzosamente, por su quehacer, tuvieron que aprender otra lengua. Claro, claro. Por ejemplo, el caso de Malitzin, Malinche, que leí. Bueno, esa es otra cosa que me gustaría platicar, ¿qué opinas tú? Sí. Pero Malitzin, esta mujer que venía con Cortés, era políglota. Exacto. Hablaba maya, hablaba nahuatl, hablaba… vaya, una serie de idiomas que le permitieron ser la traductora de Cortés. Así es. Cuando tú escuchas Malinche, ¿qué te viene a la cabeza? No, pues alguien que prefiere lo extranjero, que realmente es la percepción que maneja, no, que alguien, pues bueno, rechaza parte de sus raíces por preferir algo de fuera. De fuera. ¿Tú me creerías esta historia que me contaron? Malinche no era la mujer, Malinche era Cortés, era el apodo despectivo que le daban los aztecas a Cortés, no a la mujer. ¿Me explico? Porque Malinche de alguna manera, nosotros cuando decimos Malinchista es despectivo. Así es. Los aztecas le decían Cortés, Malinche, de forma despectiva a este hombre, ¿no? Y eso también es algo bien interesante, que lo pueden encontrar en las bibliotecas, ¿eh? Fíjate, qué buena descripción y buen dato que vas a comentar, ¿no? De la secundaria 72, ojalá se pudiera traspasar información como esta a los jóvenes, pues cada vez más se olvidan de nuestras raíces o lo asocian con cuestiones pasadas de moda. Yo creo que más bien es la percepción que también tenemos tanto en casa como a veces en algunas escuelas, ¿no? De preferir a lo mejor ciertas circunstancias culturales más actuales, para que los muchachos de alguna manera no se desasosieguen, ¿no? Claro. Pero es muy importante, sobre todo, sí mandarlos a los museos, sí llevarlos a alguna visita, sobre todo los maestros, aprovechar parte de esa información que se encuentra en lugares, en las zonas arqueológicas, porque es la única manera inmediata para poderlos interconectar con esa información. Claro, y además que tenemos la maravilla que los tenemos a la mano. No solamente está el Museo del Templo Mayor, en el norte de la ciudad está el Templo de Tenayuca. Exactamente. Gente, es una maravilla, es un museo de sitio hermoso, está Xochicalco, está Mishki, está Cuicuilco. Y todo lo tenemos aquí dentro de la Ciudad de México. Exactamente. Y que además, no sé si lo saben muchachos, pero los domingos es gratuito. Sí, claro. No les pueden cobrar un centavo a la entrada de ningún museo, ni de ninguna zona arqueológica, es gratuito. Entonces, sí, lo tienen aquí porque no lo aprovechan. Recomendación, darse una leída previa, a lo mejor buscar algo somero en internet, pero finalmente vayan con algo, para que finalmente esa visita pueda ser mucho más provechosa. Yo les recomiendo muchachos que visiten en YouTube, busquen los videos del INAH. ¿Qué cosas tan hermosas están sacando? Y ahí se pueden dar una idea de lo que van a ver. Por ejemplo, el descubrimiento que acaban de hacer hace dos meses acerca de estas mujeres, encontraron una serie de esqueletos en el Templo Mayor. Maravilloso. Y el video de cómo se descubrió está en YouTube. Exacto. O lo que pasó en Teotihuacán, que se encontraron dentro de la pirámide. Así es. Objetos muy interesantes. Y los videos están en YouTube, los pueden ver y son deliciosamente amenos. Claro. La riqueza viene en el conocimiento y en el proceso cultural, cómo aprovechas ese conocimiento. Claro. No es más económico. Claro. Es más emotivo y cultural, digámoslo así. Nos mandan felicitaciones de la Escuela Secundaria 96. Gracias. Muchas gracias. Gracias muchachos. Nos pregunta la Secundaria Técnica 104. ¿Cuál era la dieta de los azteca? Porque me interesa saber si por ello no había sobrepeso. Bueno, para empezar no había sobrepeso porque eran hombres que se la pasaban en el trabajo forzado, digámoslo. Era un pueblo guerrero y tenía que estar sano. Bueno, pero bueno, ellos les encantaban los chapulines. Así es. Que eran deliciosos. Los quelites. Claro. ¿Qué otra tú me puedes ayudar? Pues bueno, teníamos algunas carnes como por ejemplo el cholescuinkle que era más ritual. El perrito, sí es cierto. Exacto. El venado. El venado, ¿no? Tú sabías, muchachos, hay una planta de la cual Moctezuma le entregaban una cosa que se llamaba guautli. El guautli con miel. Ese era un alimento exclusivo para emperadores. Guau. Y hoy lo comen ustedes bajo el nombre de la alegría. Así es. El amarante. El amarante. Ay, y además es nutritivo lo que le sigue. Por supuesto. ¿Tienes hambre? Cómprate un amarantito. Exactamente. Te calma el hambre. Exacto. Así es. Sí, sí, sí. Como incluso recomendaban también un buen y delicioso pulque. Bueno, yo me voy por el otro, la bebida de los dioses con la que Moctezuma recibió a Cortés. El chocolate. El chocolate. Claro. El chocolate. Así es. Y fue una bebida que se fue al mundo. México se la regaló al planeta. Así es. Que a propósito te hago una pregunta. ¿Tú sabes cuáles son las dos únicas bebidas que se dan en México y en Egipto? Me refiero en el Egipto de los faraones y en el México prehispánico. No hay otro planeta en donde se pueda dar esta bebida. Ay, no hay de haber ilustrado. La Jamaica. Wow. La Jamaica. Una vez platicando con el embajador de Egipto, le ofrezco Jamaica. Me dice, nosotros también la tenemos y somos los dos únicos pueblos en el planeta que la tenemos. Es cierto. Sí, sí. Tienes toda la razón. En algunos documentales sobre mercados en esa parte del norte de África hacia Asia Menor, aparece la Jamaica. Sí, la Jamaica. Y hay otra, la guanábana. La guanábana es otro alimento muy mexicano. Exacto. La preparan en té, sobre todo, ¿no? La Jamaica. Sí, la Jamaica. Sí, es una infusión. Exacto. Es un té, efectivamente. La secundaria. Perdón. Y quieren conocer ustedes dónde pueden comer comida típica mexicana muy rica en el Mercado de Sonora. Claro. Ahí en el Mercado de Sonora es donde pueden tener más acceso a la comida que comían los antiguos. Sí, y además, pues bueno, es un centro también mágico. Ah, claro. ¿No? Ritualista. Que reúne finalmente parte de nuestra tradición en la herbolaria, tradición en que es la mexicana, ¿no? Indudablemente vas a encontrar aromas, elementos, rituales, materiales. Tupul, qué famoso. Claro. Y además es una delicia ver y entrar a ese tipo de lugares porque nos remontamos a esos elementos míticos. Sí, claro. El copal. Cuando llegas y el copal. Bueno, a mí me encanta el aroma del copal. Claro, claro. Ah, muchas gracias por parte de la secundaria 77. Nos dice qué grandes en la historia. Ah, gracias. Hacemos lo que podemos. Claro, lo poquito. ¿No? Hablando de estos elementos simbólicos en cuanto al mercado. Me gustaría que nos pudieras platicar un poco más de los procesos rituales. Un poquito más. Hablábamos, me comentabas hace un rato, haciendo y preparando nuestra entrevista y el programa de hoy, sobre dos rituales que realizaban en el México Antiguo. Bueno, vamos a hablar de Hermes Toshcat. Ok. ¿Puedo hacer aquí un paréntesis? Así es, por favor. Marta Torís es una investigadora del Instituto Nacional de Bellas Artes y también es académica de la UNAM. Ella nos regala dos libros que se pueden conseguir en las librerías del Instituto Nacional de Bellas Artes o en el Centro Nacional de las Artes en la Torre de Investigación, en el Centro de Investigación Teatral Rodolfo Zicli. Ella escribió dos libros. Uno se llama La fiesta prehispánica, un espectáculo teatral. Y el segundo, Teatralidad y poder en el México Antiguo, la fiesta Toshcatl celebrada por los mexicos. Me gustaría que nos platicaras un poquito de eso y que pudiéramos a lo mejor cerrar parte de este programa regresando a la teatralidad, porque finalmente también en estos procesos actuales, contemporáneos, de comunión con la cuestión cristiano-católica, pues seguimos realizando estos puntos principales. De hecho, la fiesta Toshcatl estaba dedicada a dos dioses, a Huitzilopochtli primeramente, el dios de la guerra y dios principal, en donde se les sacrificaba miles de personas que eran capturadas en las famosas guerras flóridas. Así es. Y el segundo dios era Tezcatlipoca, el dios del espejo negro. Durante todo un año se elegía entre muchos jóvenes a uno que iba a representar al dios durante todo ese año. Él dormía con cuatro mujeres, tenía el trato como si fuera un emperador. Ya no se realiza todavía esa celebración, ¿no? No te va a gustar el final. Ah, bueno, está bien. Mejor déjenlo así. Al final del año, cuando llegaba el mes Toshcatl y comenzaba esta ceremonia, al joven elegido se le sacrificaba en honor al dios Tezcatlipoca. Y el cuerpo de él era llevado en una barca, ya después de que se le sacaba el corazón y se ofrecía a Huitzilopochtli el corazón y los intestinos a Tezcatlipoca. Claro. El cuerpo era llevado en andas hacia lo que conocemos como Tlatelolco. Andas son una especie de barquito especial para transportar muertos. Estas andas llegaban a la zona de Tlatelolco y ahí era incinerado y las cenizas de joven Tezcatlipoca eran diseminadas. En el momento en el que las cenizas eran diseminadas, comenzaba la fiesta de Toshcatl. Esta fiesta, a lo mejor tú has visto que cada 28 de mes se alaba a San Judas Tadeo. Así es. La ceremonia que realiza la iglesia católica de San Judas Tadeo es retomada de la fiesta Toshcatl para poder evangelizar a los indígenas. Otra forma de evangelización que utilizaron los españoles dentro de la fiesta Toshcatl es lo que hoy conocemos como las pastorelas. Claro. Ellos utilizaban el elemento teatral de la pastorela para darle a los naturales de México la posibilidad de alejarse de esos dioses que consideraban demonios y aceptar al Cristo como Dios único. Exacto. Entonces Toshcatl era una fiesta de las fiestas en donde se podía alabar y donde se podía comer y donde se podía jugar pero también donde se necesitaba rezar porque los aztecas también rezaban. Así es. A sus dioses. Claro. Sobre todo en la noche se confesaban durante el mes Toshcatl. Según las leyendas aztecas una persona solamente se podía confesar una sola vez en su vida después de los 50 años. Esta ceremonia de confesión se realizaba solamente durante el mes Toshcatl por las sacerdotisas de Tonant, de Tonant, la solteotl. Las sacerdotisas tomaban ceniza, se pintaban un parche negro en la boca y empezaba la confesión que consistía en comerse las angustias de la persona que se lo estaba diciendo. Y en el momento en el que se comía las angustias, entiéndase los pecados que la persona hizo a lo largo de su vida, quedaba libre y podía morir en paz. Y digamos que la ceremonia de Toshcatl tenía como finalidad la liberación del ser humano en todos los sentidos, moral, religioso, incluso hasta carnal porque la sexualidad era sumamente manifestada durante esta fiesta. En aquella época también la homosexualidad era muy respetada, ellos le llamaban cuilones a los homosexuales. Sí, así es. Pero también a la heterosexualidad. Y se hacían los bacanales que los antiguos romanos hacían llamados orgías. Claro. ¿Me explico? Así es. Pero con una finalidad religiosa y ritual de sanamiento del alma para estar en paz y en comunicación con sus dioses. Exacto. En este caso, Tetzcatlipoca, Tetzcatlipoca, perdón, y Huitzilopochtli. Tenemos elementos simbólicos, hablabas hace un ratito del corazón, de los intestinos, a veces nos cuesta trabajo un poco asociar este tipo de elementos físicos a algo externo. Hablabas hace un ratito, perdón, de sellar la boca. Sí. Estábamos recordando finalmente también una serie de circunstancias culturales que a veces nos pasan desapercibidas o creemos que son tan tradicionales que a veces ni siquiera entendemos cuál es el antecedente. Claro, incluso la iglesia católica retoma las confesiones que hacen del México prehispánico, porque la iglesia católica no tenía el confesionario. Exactamente. Esto, cuando ellos vieron que los aztecas se calmaban una vez que confesaban los pecados, llamémosle así, ellos retoman este ritual azteca y lo incluyen dentro de sus ceremonias religiosas. Pero no es algo que la iglesia católica tenga desde… No, no, para nada. No existe ningún antecedente hasta que llegan a México y es conquistado México Tenochtitlán. Exacto. Entonces, hay muchos elementos religiosos que son retomados por el catolicismo y que vienen de los aztecas. Por ejemplo, nuestra morenita del Tepeyá. Claro. Es una representación católica de la diosa Tonantla Soltero. Así es. Y le gusta a la iglesia con la pena, pero la verdad. Entonces, todos estos elementos que retoma la iglesia tienen como finalidad evangelizar, quitar todos esos dioses antiguos para imponer a un solo dios. Así es. Que si te das cuenta, también la religión católica, con todo el respeto que se merecen, son politeístas. Exactamente. Porque aman a Cristo y lo deidifican. Así es. Aman a la madre de Jesús, que es la Virgen María, y la deidifican. Pero tenemos una cantidad de santos que son semidioses. Así es. Y que se retoman de alguna manera de las costumbres antiguas. Y hay unos que van surgiendo y otros que ya pasaron de moda. Por ejemplo, ahorita el que nos va a seguir, el que sigue ahorita es San Juan Pablo II. Exactamente. Aquí tenemos a San Hernán Cortés. No sé si has visto la imagen que tienen de Juan Diego. No es indígena. Yo veo la cara de Hernán Cortés en esta imagen que santificaron como Juan Diego, que es patética, porque no tiene ningún elemento indígena. Sí, de hecho, pues hay mucha controversia finalmente de que la imagen realmente sea como dato histórico. Sí. Y no una creación para darle certeza y veracidad al mito. Pero debemos aclarar una cosa. El comentario va dado hacia una situación de tipo cultural dentro de las relaciones entre el hombre y los dioses. Claro. No es un ataque a la iglesia para nada. No, para nada. No, no, no. Simplemente lo que tratamos de explicar y de entender es que hubo un reacomodo calendárico para que pudieran acoplarse a estas fiestas nativas. Sí, claro. Finalmente, pues las celebraciones tanto de Huitzilopochtli o Hijo del Sol, finalmente caen con el nacimiento de Cristo. Exacto. O viceversa. Y se tuvieron que unificar, ¿eh? Exactamente. Para poderle darle sentido a la vida de estos indígenas. Y conquistados. Que estaban navegando en la nada porque ya no podían hacer sus rituales, ya no tenían una identidad, digamos así. Claro, claro. Dos comentarios más de nuestros amigos de la secundaria 56. Qué buenos datos nos dan. Ay, ¿verdad que sí? Está padre. Me gustó. Dejan de invitarnos a un cafecito, ¿verdad? Sí, claro. Falté el café aquí, ¿verdad? De la secundaria 98. ¿Cómo puedo obtener el libro? ¿Dónde lo pueden encontrar? El de Marco Torís. Así es. En el Centro Nacional de las Artes, que está en Churubús, Cuntlalpan. Está la librería adentro. Y también en el Centro de Investigación Teatral Rodolfo Uzigli. O bien en las librerías del Instituto Nacional de Bellas Artes. Una de estas librerías está en el Palacio de Bellas Artes. Ok, ok. Ahí también lo pueden conseguir. Y de hecho los dos, ¿eh? Está el de la fiesta prehispánica y este segundo que escribió Marta. Que dicho sea de paso, es una de las mujeres más lúcidas que he podido conocer a lo largo de mi vida. Y la vida me acaba de presentar a otro. Ah, muchas gracias, ¿no? Y eso es mutuo. De verdad que ha sido un placer platicar contigo esta mañana, ¿no? Y conmigo contigo. Es que créeme que... Por ahí nos decía nuestra querida Susi que iba a ser algo bien interesante. Sí, claro. Yo estaba triste porque no estaba ella, pero créeme que Susi tuvo razón. Sí. Tuvo mucha razón. Ah, sí, claro. Me gustaría cerrar el programa hablando de la teatralidad, ¿no? En muchos elementos antropológicos, libros, investigadores, arqueólogos, semiólogos, dramaturgos, novelistas, escritores, ensayistas, retoman parte de estos elementos prehispánicos para darle sentido también a su obra y sentirse incorporados a esta nacionalidad, a esta identidad que poco a poco se ha ido construyendo. Estamos hablando de una percepción que acaso tendrá 100 años de surgimiento con estos elementos iconográficos de la bandera, del libro nacional y demás. Estamos hablando de un elemento teatral que finalmente recupera estos rituales mesoamericanos, ¿no? Estamos hablando de una serie de circunstancias que finalmente también vamos a incorporar a nuestra cotidianidad. Hablando de la celebración de los desfiles, por ejemplo, que vino el 15-16, de la revolución, o hablando en cuestiones religiosas, por ejemplo, de las pastorelas. ¿Qué tan importantes son para nosotros? ¿Y por qué también acudir al teatro? Por tres motivos. Desgraciadamente, espero que esta situación cambie a partir de que la internet le permite a los muchachos leer, porque la internet se lee. ¿Me explico? Ah, ¿ya ven? Se lee. La internet es un libro virtual, definitivamente. Así es. Pero es importante porque teníamos en mi generación la creencia que a los jóvenes no nos gustaba leer. Y ahorita los jóvenes actualmente están obligados a leer, porque si no leen, no pueden estar conectados a internet. Exacto. Entonces, es importante porque, en el caso mío, cuando escribo Moctezuma, que es la historia de la conquista de México, basado en las leyendas que nos regalan los aztecas, los teotihuacanos, la vamos a remontar, que te aviso. Sí, sí, por supuesto. Claro, con gusto. Este, para nosotros era una manera de acercar a los muchachos hacia la historia de nuestro país. Así es. E intentar interesarlos en que ellos investigaran. Por supuesto. Hoy les digo lo mismo a ellos lo que les dije ayer y lo que les dije, bueno, las dos entrevistas pasadas. De todo lo que hemos hablado tú y yo, no nos crean ni media palabra. Vayan e investiguen. Así es. Y la idea es esa, poder a través del teatro darle a los muchachos elementos que le permitan a ellos interesarse y que ellos vayan a buscar información. Exacto. Que conozcan su cultura, que es rica, es una de las más ricas de todo el planeta. Tenemos azteca, tenemos olmeca, tenemos maya, tenemos una cantidad de gente natural. Así es. No indígena, así que quede claro. Sí, claro. La palabra indio nos la trajeron los españoles. Exacto. Porque cuando Colón se vino para acá, pensó que llegó a la India. Así es. Y nos dicen indios, no, son naturales de México. Así es. Entonces, nuestras culturas están tan ricas y llenas de historia y de identidad, que son las que tenemos que retomar. Exactamente. Los mexicanos estamos perdiendo la identidad. Y este tipo de obras, de libros, lo que hace Marta Torriz a través de sus libros, lo que hacemos los teatristas, es intentar atraer a los muchachos a la identidad como mexicanos. Más no fanatismo, no se trata de fanatizar, se trata de intentar integrar lo que somos con lo que fuimos para poder entender lo que seremos. Pues miren, qué interesante reflexión. Comparto finalmente con ellos este elemento. Y bueno, miren, aquí tenemos un cuchillo elaborado en obsidiana, ¿no? Y me gustaría que nos describieras un poquito este elemento, Martín. Bueno, es obsidiana, este cuchillo me lo regaló José Solé cuando montó la obra de Moctezuma II de Sergio Magaña. Ok. Yo estaba montando la mía. Sergio Magaña, sí, claro. Entonces, él estaba presentando la obra y la música que han estado ustedes escuchando de fondo pertenece a esa obra de teatro y fue hecha con los instrumentos del Templo Mayor. Wow. Este cuchillo es una reproducción de los que se utilizaban. El cuchillo, lo que es la piedra, es original. Esto está hecho en cera. Ok. El maestro Solé le regalaron este cuchillo y él a su vez me lo regaló. Wow, qué interesante. Y con esto, pues, era un elemento para sacrificio humano, para abrir el pecho, sacar el corazón y ofrecerlo a los dioses. Exacto. Pues, bueno, con esta reflexión yo me quedo finalmente con… Pues, es importante acercarnos al proceso histórico, a nuestros orígenes, para finalmente podernos conducir en esta vida y en estas realidades. Algunas están tormentosas, otros momentos no, pero finalmente hay lugares y elementos de comunión. Así es. Este, muchas gracias, este, por, pues, esta plática tan amena, tan interesante. No, gracias a la vida que me puso a ti enfrente, que creo que fue una delicia platicar contigo. No, al contrario, muchas gracias. Ojalá no sea la última vez. No, estoy seguro que no, este, ya por ahí nos están amenazando ya con algunas otras próximas semanas. Y que esto sí nos sirva de moderadora, ¿qué te parece? Estoy, estoy de acuerdo. Estaría padre, ¿no? Sí, 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 así es. Entonces, pues, bueno, nosotros nos despedimos por el momento de esta transmisión. Agradecemos a DGSTB, pues, las facilidades por tener esta amena charla, conocerte también. Gracias. Y, bueno, nos veremos en otra próxima emisión. Juan Gómez para servirles. Juan Gómez para servirles. Escuelas Secundarias Técnicas por la superación de México, México, México. ¡México, México, México! ¡México, México, México, México! ¡México, México, México, México! ¡México, México, 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 México! Gracias.